Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de nuestro proceso de toma de huellas dactilares. Bueno, pues este proceso básicamente nos llegó la invitación para tomarnos las cartas, las huellas dactilares, nos llegó por ahí del día marzo, por ahí en marzo, y esta era una invitación por parte del gobierno de Canadá para que fuéramos a una de las agencias autorizadas. Sí, una vez que recibimos estas cartas por correo, ahí mismo nos da un link donde nosotros podemos ir checando qué agencias están disponibles y autorizadas para la toma de estas huellas. En un principio habíamos pensado que las huellas se podían tomar directamente en una estación de policías de Bornaby, que es aquí en Canadá, donde vivimos en British Columbia, pero marcamos y nos dijeron que ellos ya no toman más esas huellas, que las teníamos que hacer directamente con agencias, fingerprints, oficiales, y son generalmente privadas. Sí, el costo son más o menos, nos costó 250 por ambos. 150 por ambos. Es un proceso un poco, no es tan sencillo, porque se toman las huellas de los dedos desde la mitad hasta la punta de la uña, por decirlo así, y es un proceso que sí requiere como un poco de paciencia, porque hay que estar ahí imprimiendo. ¿Se nos pidió un par de huellas? Un par de huellas, llámese el set completo de las dos manos, dos veces, y pues este directamente son huellas de tinta, no son huellas digitales, son huellas de tinta, entonces lo hace un poquito retador en el aspecto de que tienes que poner tu tinta, tienes que poner tu dedo con tinta y lo pones en el papel, y pues hay que ser sutiles para que no se ensucie la hoja. Exacto, y además para que vaya lo más claro que se pueda, porque me imagino que ellos ya iban a hacer todo el registro, efectivamente no son huellas digitales, los biométricos no los tomaron antes de llegar a Canadá en nuestro proceso de visa, pero eso es muy aparte. Sí, en estas huellas básicamente lo que hacen es que la agencia toma las huellas y nosotros los enviamos directamente a la Embajada de Canadá en la Ciudad de México. Estas huellas son enviadas junto con copia de nuestro pasaporte, fotografías de perfil y de frente, y la hoja donde están solicitando las huellas y la carta policíaca. Si es un set que se envía el paquete completo, los dos los enviamos a la par, o sea, todo en su aplicación y la mía juntas, no van por separado, y efectivamente hay que checar, bueno, ahí cuando te llega ya la solicitud para que hagas este proceso, te indica cómo deben ir las fotografías, en dónde tienes que tomarte las huellas, y todos los documentos o todos los datos personales que requieren llevar tu aplicación para que cuando llegue, me imagino, a la Embajada de Canadá en México, pues ellos ya tengan ahí como que todo el historial de quiénes somos. Sí, les recomendamos que, por ejemplo, las fotos sin duda alguna se las pueden ir a tomar a una especie de London Drugs. En estas farmacias ellos ya tienen un set como fotográfico donde las fotos salen bastante bien, y pues sería que justamente lo apliquen ahí en esa farmacia sin ningún problema. Para las huellas nosotros fuimos a Finger Cross, lo dejamos aquí en la ubicación. En este sitio lo podríamos recomendar, simplemente les haríamos la sugerencia de que busquen que los atienda alguien con experiencia. Cuando asistimos nos tocó a alguien que estaba aprendiendo, entonces sí se le notaba como que su novatada. Bueno, como nervioso, se veía nervioso y aparte las fotos estuvieron manchadas, por lo cual nosotros por decisión propia fuimos a un London Drugs mejor a cambiar esas fotos que se nos habían dado en el paquete por unas, pues, más acorde a lo que se nos pedía en los documentos. Gracias a Dios ya tenemos ese procedimiento, ya enviamos los papeles para la embajada, ahorita ya nada más es cuestión de que se espere, y pues en el proceso según la página indica que llevamos el 55%, se espera que se tenga un resultado ya final, como por ahí de abril del 2022, y pues esas serían como que nuestras observaciones al tema de la carta de antecedentes no penales. Exacto, ¿cuál es el tiempo para entregar estos, para enviar nuestras huellas? Recuerdo que son 90 días, tenemos que hacer este proceso en 90 días, o sea, enviar nuestras huellas y que también regresen en un periodo de 90 días. Si bien en la página te da sugerencias de qué lugares puedes ir a acudir para que te hagan la toma de las huellas, es bueno que en cuanto, si tú estás en este proceso, pues que lo agilices lo más que puedas, porque hay lugares a los que nosotros llamamos y tenían cita en un mes, mes y medio, entonces a esta que fuimos fue lo más cercano, creo que fue dos semanas, y es bueno que pues, que si estás en este proceso, pues simplemente te prepares para hacerlo lo más pronto posible y no quedas contra tiempo, porque entiendo cuando es la normalidad, son 30 días y ahorita se ha extendido. Bueno, si no tienes la carta que te está solicitando, la carta de antecedentes no penales, pues no lo puedes anticipar antes, lo único que puedes hacer es que justamente una vez que te llegue, pues tomes acción para que se pueda agendar una cita, como bien decía Ana, pues ahorita no había como que muchas fechas disponibles y encontramos una que se apegaba a los tiempos, lo vimos aceptable y pues simplemente a tomar acción. Exacto, y sí, eso es muy importante, no lo puedes adelantar, porque hay personas que han preguntado que si lo pueden adelantar, entendemos que no hasta que te llegue la solicitud por parte del gobierno, porque ellos te mandan una clave, por decirlo así, y además esa carta que te llega tú la requieres enviar junto con tus huellas y todo el papeleo para que pues vean que es algo real o que es algo que ya se está solicitando y de misma forma aplica con el certificado médico. Aquí tenemos un video, te dejamos igual aquí el link del video donde nosotros explicamos igual de cómo fue nuestro proceso de chequeo médico, qué fue lo que nos cobraron y qué fue lo que nos revisaron y aquí te lo damos. Si te ha gustado este video, háznoslo saber con un like, con algún comentario y ya si ves que esto es de mucho beneficio para otras personas, gracias por compartirlo. Sí, gracias por tu tiempo, por tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Que tengan bonito fin de semana. Adiós amigos, nos vemos el próximo sábado. Gonzayas, make it real. Haz que suceda. Hagan que suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!